Crespo celebró sus 135 años de fundación con el evento Domingos en el Lago, allí ante un gran marco de público. Festejando estos 135 años, aprovechando el Parque del Lago, que es una convocatoria espectacular como siempre, que la gente lo convoque, la gente responde, recién viendo los chicos de diversas colectividades, cómo vienen, muestran lo que hacen y demás, que convocan a toda la familia. Y también, como vos decías, los emprendedores que tienen su lugar, uno lo recorre y ve cómo van progresando también en sus productos, la calidad, la variedad que tienen. Y bueno, se transforma en algo que convoca no solamente a la gente acá de Crespo, sino a la zona, ¿no es cierto? Qué lindo, abrazando las colectividades en un domingo especial, porque el Crespense utiliza mucho este espacio, pero también el visitante de localidades vecinas. Los domingos realmente es un atractivo circular por este sector de la ciudad. Sí, ya es el clásico, es el lugar de encuentro. Creo que en su momento, cuando se pensó en revivir el lago y el parque centenario también, que se le dio toda la parte de juegos nuevos, y con el arbolado y las veredas, bueno, se pensó en esto, en que sea el lugar de encuentro de los Crespenses. Y desde ese momento es así, los sábados y los domingos sobre todo. Así que, bueno, ¿cómo no podía ser en este 135 aniversario? ¿El deseo para este nuevo aniversario de la ciudad? Bueno, que nos podamos seguir encontrando, que Crespo siga creciendo en todos sus aspectos, pero también que haya cada vez más lugares de encuentros, gratuitos, donde libremente se pueda asistir la familia. Creo que eso es lo que todos decidimos. ¿El deseo, doctor, para este nuevo año? Sí, compartiendo lo que dice Vanessa, obviamente, que nos encuentres unidos, ¿no es cierto? En la ciudad y todo este tiempo que se viene y toda la situación del país que estamos viviendo, que podamos seguir teniendo un mensaje y nosotros mismos también transmitir ese mensaje de unidad, ¿no es cierto? Y solo Eugenio se viene, este hermoso grupo coreográfico que distingue a lo que significa la colectividad de los alemanes del... Estamos con todo el grupo Ederbeck, como verás, somos muchos, los tres grupos, y bueno, ya a punto de salir al escenario, sí, sí. Un día especial, ¿no? 135 años de la ciudad y aquí uno recuerda a los abuelos, a quienes llegaron a estas tierras. Sí, la verdad que sí, muchos años de nuestra Crespo linda que siempre va progresando y creciendo. Y bueno, invitado por la MUNI, acá estamos. ¿Hay fecha de próximo evento? La gente siempre que estamos con ustedes nos pregunta eso. Sí, ahora simplemente esperar a full el 9 de julio, más o menos, 10, 11, ¿qué fecha? 8, 8 de julio, con la gran fiesta del Piro, que es la fiesta más, el evento más grande que tiene Ederbeck en el año. Así que bueno, por ahora, abocándonos más a lo que son las actuaciones que tenemos acá, que el municipio, como dijo Eugenio, fuimos convocados a través de ellos para el festejo del aniversario de nuestra ciudad. Bueno, próximamente también en Aldea Salto y bueno, localidades aledañas. Y bueno, después en julio, sí, ya para trabajar. Y bueno, dejar bien en el alto la cultura de los alemanes del Volga, ¿no? Sí, sí, el 8 de julio ya venimos con todo bastante encaminado. Así que bueno, esperando. La fiesta del Piro. La fiesta del Piro. Después tenemos, hubo un cambio de fecha ahí, el 26 de agosto está la Freeling Fest por un problema de, había elecciones y demás, y hubo un cambio ahí porque siempre es a fin de septiembre. Así que el 26 de agosto es la Freeling Fest. Así que ya hay que ir agendando todo eso. Sí, sí, y posiblemente el 4 de noviembre haya algo más también. Eugenio, ¿hace cuántos años que bailás vos? Porque desde chiquito arrancaste, ¿no? Tres años tenía cuando arranqué, 31 años. Qué emoción, ¿no? Y en tu caso Marisol también. No, no, yo arranqué más de grande. Mis padres estuvieron en el grupo como colaboradores muchísimos años, cuando yo era pequeña. Pero yo arranqué con mi familia, con mis hijos y mi marido. Así que bueno, y Eugenio este año se nos casa con Belén. Cazamiento alemán, entonces. Cazamiento alemán, todo el grupo invitado. Así que bueno, y justamente para nosotros es muy importante, porque bueno, es un poco del legado que nos deja Edelweinol, que ellos se conocieron en Edelwein, bailaron juntos. Y bueno, ahora formar una familia también, una más para Edelwein. Edelweinol, bailaron juntos.